¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán al pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucienaga curiosa que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucienaga curiosa que verás que eres mi consuelo ¡Suscríbete al canal! Y un lujo para este programa Y hoy es la primera vez que cantamos juntos Y eso quería decir, es la primera vez Bueno, oficialmente Porque sé que hay ensayos Y el primer programa que hacemos juntos Estamos muy nerviosos Porque además era un gran programa como es trabajar contigo Que ya hablaba con María Marta de lo grande que eres como actor En todos los géneros Eres tremendo A mí me place muchísimo que estén en el programa Pero la entrevista es de ustedes Ustedes que han entregado una vida entera A enamorar tu música que le ha dado la vuelta a Marta al mundo Muchos años, 36 años que canto Y meme, ¿cuántos años que...? Pues yo una pila... Uno, ¿cuántos más? Uno, ¿cuántos más? Uno, ¿cuántos más? Y este concierto que une, que tiene Seca y Bandoneón, Seca y Cuarteto Bueno, este concierto es un concierto soñado Soñado por los dos que nos conocemos hace muchos años Y no habíamos podido tener la oportunidad de trabajar juntos Al fin Félix Romeo, que es el productor Se le ocurrió esta idea maravillosa Y vamos a tener una noche mágica Durante dos horas y pico sin intermedio Todo es boleros, mano a mano De boleros de ella conmigo Diciéndonos cosas, enamorándonos, fajándonos Tangos Que el final es un popurrí de tangos preciosos Todos con las muchachas de mi cuarteto Que van a tener una participación muy grande Lo mismo en los boleros que en los tangos Y un bandoneón tenemos Y un bandoneón que es Miguel Arrabal La orquesta grande de siempre de mis conciertos Dirigida por los dos maestros Carlos Hernández y el maestro director de María Marta Daniel García, que viene de Buenos Aires también ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y la fecha Y la fecha Vamos a estar al 23 en el actitud Pero chicas, diga algo Esto lo tenemos puesto todo el tiempo El 23 y el 24 Y el 24 María Marta Miami la acoge con mucho cariño Y la gente le quiere mucho Bueno, yo resido acá Yo sé, yo sé Pero cuando digo esto es porque yo tuve la oportunidad De estar en un concierto que usted estaba Disfrutando de Amaury Gutiérrez Y en el momento que se mencionó su nombre La gente ahí se puso de pie Y le dio un cariño tan bonito Tan simpático La gente me ha recibido tan bien cuando llegué hace 26 años Hace 26 años Hace 26 años Increíble Me han recibido como si hubiera sido una más de ustedes Y me fueron sumamente cariñosos Y lo siguen siendo A pesar de que no canto tanto Pero esta oportunidad de trabajar con Meme ha sido una bendición para mí Yo pienso que es una oportunidad que no va a desperdiciar nuestro público En el teatro Manuel Artimes 23 y 24 Este concertazo preparado con tanto amor Con tanto cariño Y una oportunidad única No quiero que sea el concierto entero Pero le pedí a la producción disfrutar de otro número más Meme, ¿está bien? Vamos a hacer un pedacito de uno de los manos a manos Eso que ellos hacemos Un bolerazo Un bolerazo Marta, gracias Mil gracias por su cariño, por su sonrisa Los muchachos tremendos que nos van a acompañar también Del grupo de aquí Meme, gracias a ti también Gracias por tu amistad Te quiero mucho Señoras y señores Oportunidad del Happy Hour Gracias por estar en este nuestro programa Meme Solís Y María Marta Serrano Gracias Tal vez sería mejor que no volvieras O quizá fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es martirio Que amar entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre es martirio Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Mi suerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Camino Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor Al encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Frente a frente Y nada más Y nada más ¡Suscríbete al canal!